Música Buenas, vamos a hacer hoy unas lentejas con verdura y sin grasa, muy buena y rica. Tenemos lentejas, estas son pequeñitas, lentejas castellanas, son pequeñitas, muy buenas. Calabaza, zanahoria, tomate, pimiento, cebolla, laurel, ajo, un poquito de azafrán para que quede un poquito de color, pimentón, sal, aceite y me gusta de echarle también un puñadito de arroz. Bueno, tenemos el agua y echamos el pimiento, tomate, la cebolla, el ajo y la calabaza. Lo ponemos hasta que esté un poquito tierno y lo trituramos todo y después le añado las lentejas. Ahora he hecho un poquito de sal, un poquito de aceite. Yo lo hago todo en crudo. Y un poquito de pimentón. Y le pongo el laurel. Lo tapamos, lo dejamos hervir hasta que esté tierno y después lo pasamos. Bueno, vamos a triturar el tomate, la calabaza, cebolla y pimiento. Ya está triturando, se lo he hecho. Voy a dar un poquito de agua. Y ahora le pongo la patata, que antes se me olvidó. La patata y las zanahorias, ya según si os gusta más cantidad, pues se le pone más cantidad. Y las lentejas. Cuando ya esté a los últimos, los últimos 10 minutillos, 10 o 8 minutos, le pongo el arroz. Bueno, le voy a añadir el arroz. Y en unos minutos lo tenemos listo. Bueno, pues ya lo vamos a apagar. Ya lo tenemos listo. Espero que os guste. Dadle a like y suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!